Oye como viene Mira niña mira como viene Mira niña cantando Mira niña cantando Pero se mira como viene Oye como viene Oye mira prima como viene Mira niña cantando Mira prima cantando Pero se mira como viene Mira Oye 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 cómo viene, mira niña volando, cómo viene, cómo viene cantando por las olas del mar. Oye cómo viene, mira niña volando, cómo viene cantando por las olas del mar.